En tu vitrina, seguramente te vas a acordar de este trabajo teatral. ¿Qué es lo que más vas a recordar de esto? Me voy a acordar, no del día de hoy que gane el premio, porque sin duda todos los premios son importantes y estoy feliz. No, me voy a acordar del día en que los chavos en las prepas los aplaudían y se quedaban felices de haber estado en decisión mortal. Perler, eres una gran artista y una gran amiga, y para mí también es un gran gusto que hoy tengas este premio en tus manos. Amigo, te quiero, te admiro muchísimo, gracias siempre por estar conmigo.